Buenos días, familia. Os tenía que enseñar algo. Mirad que le acabamos de poner a Nora. Nora, mi amor, dormilona. ¿Eh? Que es una dormilona. Vamos a enseñar a familia lo que te acabo de poner. ¿Eh? A ver esa orejita. Mira, le hemos puesto el pendiente. Ay, qué tonta. Son las 12 del mediodía, ¿eh? ¿Cuánto hace que se ha despertado, papá? ¿Ahora? Porque estoy preparando la comida, familia, porque hoy trabajo. Y le digo a Ismael. Buenos días, Ismael. ¿Y qué te he dicho, Ismael? Digo, ahora está durmiendo, vamos a ponerle el pendiente. Y entonces le he puesto la tetita y le hemos... Bueno, se lo he puesto yo, antes de poner la teta, le he puesto yo el pendiente. Y el Ismael se ha encargado de la tuerca. Porque esa tuerca es súper difícil de enroscar. Es una miniatura. Pero nada, no tenía el agujerito cerrado ni nada. Ha ido muy bien. Ahora bajáis Ismael a desayunar. Bajáis Ismael a desayunar y nos hemos... Mira, Nora se ríe. Nos hemos turnado. Porque la niña no se despertaba. Y digo, pues deja de dormir. Es que nos ha pasado muy buena noche hoy, chicas. Y yo creo que le está saliendo algún diente más. Aparte de los que ya tiene. Sí, porque ha estado muy quejica esta noche. No me ha dejado dormir mucho. ¿Verdad, mi princesa? Besito. Pero mira qué cara de recién levantada. Mira qué feliz. Que te como el corazón. Vamos a cambiarte el pañal. Sí, espérate. Qué bosteza. ¿Qué tiene sueño? Familia, las 12 del mediodía. No os engaño. ¿Dónde hay un reloj? Casi, casi las 12 del mediodía. Y esta señorita se ha despertado. Porque la he despertado poniéndole pendientes. Y no seguiría durmiendo. ¿Eh, mi gordita? Vaya horario que tienes, ¿eh? Yo hace una hora que he desayunado. Estoy haciendo la comida. He puesto una lavadora. He hecho muchas cositas. ¿Te has tirompeo? ¿Tiene un pete? ¿Es que aprieta y todo? Pues nada, familia. Comenzamos nuestro día con esta hermosura. ¡Venla! Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos. Sí, ya ves, pum. Dentro de un par de horas me tengo que ir a trabajar. ¿Qué se está quemando? Es que no puedo estar por todo. He llamado al ambulatorio, Ismael. Porque tu hija ha hecho un año y yo no tenía programa a la visita. ¿Se han quemado? Ah, no. Es que las salchichas... Cari, por favor, toma, gózame a la niña. Ponla y la trona. Las salchichas... ¡Hala, se ha roto un huevo! Uno, no, dos. Usted, porque estaba a fuego. Ya, porque es que lo he puesto y me he ido. ¿Sabes qué pasa? Que queremos hacer muchas cosas a la vez y no se puede. Pues voy a hacer salchichas encebolladas con tomate y con huevo cocido. ¿Os acordáis? Hace mucho tiempo que no las hago. Buen provecho, Ismael. Voy a hacer aquí tarde, ¿eh? Ya es tarde, pero bueno, en las circunstancias. Yo estoy contenta ya porque mi princesa tiene su pendiente. Ahora le quiero quitar familia, este también, y se lo quiero limpiar. Y así. Pero con lo que cuesta ponérselo. Pues nada, yo voy a cortar ahora la cebollita. Cariño, ya la saco toda. He calculado más o menos cuatro salchichas para cada uno. Normalmente no lo hago así, ¿eh? Uy, que se me ha caído una. A ver, ¿que está viva o que esta salchicha? Normalmente no lo hago así, ¿eh? Normalmente suelo partir la cebolla en juliana y echo la cebolla, la pocho un poco y luego añado las salchichas. Y en este caso la he hecho al revés. Bueno, yo creo que va a ser lo mismo más o menos. Ahora voy a hacer la cebolla y luego mezclo las salchichas y por último el tomate. Y el huevo pues lo partiré por la mitad si se puede aprovechar. Así que nada, venga, vamos porque el tiempo corre en mi cuenta. Ya que me acaba de llegar. Vamos a abrirlo. Yo creo que ya sé lo que es. Como sea lo que pienso que es, que yo creo que es eso porque no he pedido nada más. Es blandito, así que es ropa. Y es algo para mi muñeca. Vamos a ver, espera, voy a buscar el trípode, familia. Hija. ¿Eh? En el calorcito. Mía. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? A ver, que os voy a poner en el trípode. Mini trípode. Y vamos a abrir esto. Bueno. ¡Ay! Lo sabía, lo sabía. Ha venido súper rápido. Es una batita para Nora. Es de Aliexpress. La verdad es que he cogido... Una o dos tallas más grandes. Igual me he pasado. Pero por los comentarios... ¡Buah! La he cogido perfecta. Por los comentarios... ¡Ay! ¡Qué tacto! Mirad. ¡Ah! Tenía un montón de comentarios positivos. Mirad. Muchísimos comentarios positivos. Y la mayoría decía coger dos tallas más. Por eso yo he cogido dos tallas más. Esta... ¿Qué talla cogí yo? No me acuerdo. Yo creo que cogí de tres años. Mira, aquí pone la medida. 110, 56 y 11. Bueno, no sé. Son tallas chinas, ¿eh? No por ser chino es malo, ¿eh, chicas? Bueno. Que hay muchas cosas chinas, ¿verdad, cariño? Los móviles que lo hace. Ya, en China es de todo. En China hacen los móviles y todo, ¿no? El iPhone se hace en China. El iPhone es de China. Y la gente compra el iPhone. Así que... Se hace en China. A ver, cariño, toma. Enseñala tú, porque yo no llevo... Encima, mirad. ¡Ay, qué bonita! Enseñala tú, porque yo no llevo pañuelos ni nada. Lleva un botón arriba. Sí, es un botón. Solo lleva uno. Es lo que la... La gente, pues, se quejaba. De que podía tener más botones. Pero, oye, normalmente una bata no lleva botones. Lleva lo que es el cordil. Y el cordil es muy original. Mira, lleva hasta capucha. Es una bata de estar por casa, ¿eh? No sabe botones de ducha. Cariño, no la amenes tanto. Enseñala. Es preciosa, ¿eh? La lavaré, eso sí. ¿Veis? Lo que es la correa. La correa es... El cinturón, digamos. Va metido por dentro. O sea, no va como las batas normales de los adultos que se cae el cinturón. Ya está hecho, pues, para eso, para los bebés. Es la talla de tres años he cogido, ¿eh? Quizá ahora le va grande, ¿no? Pero escucha. Caballo grande, ande, no ande. Esto se lo remangamos. ¿No? Es muy grande, Cari. Es preciosa. Para ella, ahora sí. Pero a lo mejor dentro de dos años le vendrá. Pero si yo se la he comprado para ahora. Ah. No, ahora la voy a tirar para lavar, porque yo la lavo. Tengo que lavarla. Tiene un tacto muy agradable. Hombre, es como esta, como la mía igual. Incluso yo diría que más gruesa, ¿no? Sí, de franela, ¿no? A ver, la olor, porque a veces... Ah, pues... Huele a China. No, huele a China. Una vez me dijo una seguidora, ya que huele a China. No, no huele ni... Porque a veces huele al producto, al papel, al plástico, pero no. Huele a ropa. Y es preciosa, chicas. No me digáis. A mí me encanta. Y sí que me... Y la China es como las tiendas esas. Y los chinos cuando entras, pues el olor que te viene. A eso se refiere. Pues a mí no me ve el olor a nada cuando entro a una tienda chino. El apartado de la ropa, ¿sabes? Ah. Bueno, yo creo que esta... Mira, la lavaré y se la probaremos. Yo creo que esta le va perfecta para este año, para el que viene y para el otro. Porque ahora se la remango. ¿Sabéis? Le hacemos una vuelta y ya está. Y de largo le cubre. Ah, qué bonita. Había muchos colores a elegir. Y es una bata de muy buena calidad. No tiene ni olor. Con sus bolsillitos aquí. Su capucha. Bueno, que va a estar mi Nora. Bellísima. Y he cogido el color más bonito. Así que nada. Vamos a ponerla para lavar. Voy a quitar las... Las etiquetas. Y ya está. Y mi niña, pues ahí comiendo su galletita. Tranquileta. Bueno, mirad la cebollita. Qué color tiene. Ya está pochándose. Escuchándose. Ya se ve blandita. La voy a dejar un pelín más. ¿Qué le pasa? Los huevos ya se apela y más. Se deja aquí. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo. ¿Qué te crees tú? Mira qué guapa está con los pendientes. Os prometo familia que yo estaba pensando. Y digo, como yo no le pueda poner el pendiente a mi niña. La dejo sin pendientes. Y cuando sea grande. Si ella se los quiere poner. Se los ponemos otra vez. Porque, claro. Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno. Al final. Se ha portado muy bien. ¿Verdad que sí, Nora? Venga, vamos, va. Vamos con papá. Yo voy a mezclar la cebolleta ya. Ven, va. Vamos. Más lista. Es más lista. Ya tienes visita para la pediatra, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Eh, eh, eh. Te vas a caer, Nora. Ya tenemos visita para la pediatra. Y te tocan vacunas, hija mía. Ven aquí, ven aquí. Ay, vamos. Vamos, vamos, vamos. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. No sé por qué me viene la canción esta de Manolo Escobar. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo. Eh, familia. Hola. Hola. ¿Qué haces con los ojos? ¿Qué haces con los ojos? Hola. Tienes un besito. ¿Un besito? ¿Un besito? Tan, 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 tan. No, la canción que le gusta a ella es la de... Espera, ¿qué canción te gusta? Es que no me la sé. La de... Yo no tengo, na, 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 na. Yo no tengo... Sí. La de Camila. Camilo, ¿no? ¿Se llama? Yo no tengo ni un beso para darte, na, 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 na. Le encanta esa. Bueno, pues nada, luego la cebolla que al final se me quema, familia. Al final nos quedamos sin comer. Mirad, voy a añadir ya lo que son las salchichas. Porque la cebollita ya la tengo... Mirad, ¿veis cómo está? Así que ya puedo poner las salchichas. Las pongo así tal cual. Hasta tirando el afeitito. ¿Veis? Y ahora lo que hago es lo mezclo todo bien. Perdón. Que tengo la Nora en brazos. A ver si lo veis. Creo que no copio la cuchara adecuada para mezclarlo. Bueno, se trata de mezclar toda la cebolla. Ahora la tengo con los garbanzos. Voy a subir a la niña, familia. Porque así con una mano... Con una mano... No se puede. ¡No se puede! Mirad. Qué pinta. Pues ahora faltaría a los garbanzos. Los garbanzos como son cocidos... Con que les des un calentor... Ya está. Así que ahora voy a introducir los garbanzos. Y lo último ya el tomate. Y el huevo para adornar. Pero se come, ¿eh? No es de plástico. Como digo, el huevo para adornar. Pues nada, le voy a llevar a la niña al papá. Así yo termino esto y ya me olvido. ¿Vale, Nora? ¿Vamos con papá? ¿Sí? Vamos con papá, va. Más cerca posible, chicas. Vamos, que si pegáis... Si os acercáis a la pantalla... Le podéis dar un bocado de salchicha, ¿eh? Pues mirad. Ya lo tengo todo bien mezclado. ¿Veis? Con las cebollitas. Está todo pochaico. Y esto está buenísimo, ¿eh? Y ahora tengo los garbanzos. Aquí ya. Bien enjuagados. Ya están cocidos, ¿eh? Yo los compro así. Más cómodos. Más rápido y más todo. Ahora nada, que se calienten. Le damos unas cuantas vuelticas. Y este plato estaría ya. Bueno, falta el tomate. ¿Qué tomate le voy a añadir? Le voy a añadir tomate frito sin azúcares añadidos. Porque es el único que tengo. Pero no todo, ¿eh? Añado pues la mitad o así. Pero ahora cuando... Perdón, familia. Cuando se haya rehogado un poquito los garbancicos. Y ya está. Ya estaría el platito este. Eh, que me acabo de dar cuenta. Que en la nevera tenía otro bote. Así que añadiré este. Sí, sí. Aquí no se tira nada, familia. Este lo guardo. Una despensa. Este tomate está perfecto, ¿eh? Yo no sé si vosotras lo hacéis, ¿vale? Yo... Muchos me dijisteis que sí. Ahora mismo he hecho un culín de agua aquí. Y lo... Para escurrirlo bien, ¿sabes? Creo que no soy la única que va a hacer. He echado nada. Un pelín de agua. ¿Veis? Nada, muy poquita. Y ahora... Lo bato así como si es una coctelera. ¿Veis? Y quieras o no, mira. Sale más tomate. Vuela. Ahora nada. Lo mezclamos bien. Que se pringue el tomate con las salchichas y los garbanzos. Y podemos dar el plato por finalizado. Y ya está, familia. Esta sería mi recetita de salchichas. Con cebolla, con garbanzos, con tomate y con huevo. Las salchichas riquísimas de garbanzos. Uy, Mati, si eso te la van las manos, bonita. Pues venga, vamos a lavándola. Bueno, mirad. Acabo de sacar la ropa blanca. Tengo otra de color. Y tengo esto lleno. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el tiempo no está como para tender mucha ropa aquí. Entonces, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a tender esta en un tenderete que tengo ahí, plegable. El sí, sí, que le llamamos nosotros. Ah, bueno, como este. Tengo otro como este aquí arriba. Entonces voy a tender esto aquí. Y las sábanas, ¿sabéis dónde las cuelgo? En la baranda. En la baranda de mi escalera. Pues las cuelgo y me vuelto a la casa subizante. Aquí tengo otra lavadora que, bueno, cabe más cosas, pero no me gusta llenarlas. Pero esta la pondré mañana. Si hiciera buen día, la pondría ahora. Y así hago dos lavadoras. Pero como no está el día como para tener ropa, que no me fío si va a llover o no. Tal igual no llueve, ¿no? Pero bueno, es igual. Tampoco no nos corre prisa la ropa. Este es de arriba y esto es para subirlo para arriba. Así que vamos con esto y mañana ya pondré otra de color. Mirad, aquí es donde pongo la sábana. Lavajera no, porque la bajera como es de este color, la lavo con ropa de color. Mirad, ¿veis? Y aquí, cuando yo venga esta noche, ya está seca. Y encima, ¿qué pasa? Que huele a suizante toda la casa. Me encanta, la verdad. Y aquí se seca muy bien. ¿Veis? Se seca muy bien. A ver, normalmente lo hago fuera, ¿eh? Pero si hay días de lluvia o nublado como hoy, pues evidentemente no pongo ahí las sábanas. Y el resto de ropa lo he tendido aquí. He barrido y he fregado porque estaba de polvo del fin de semana de lluvia. Como se manchan los balcones, madre mía. Y le he pasado rápido la escoba y la fregona. Y nada, tampoco había mucha ropa, lo que era la sábana también abultaba. Así que nada, aquí la dejo, ¿veis? Hace aire. Así que esto también se secará bien. Yo la pongo así para adelante. No pongo ni pinzas ni nada, ¿eh? Porque lo pongo todo así doblado por la mitad. Y ya digo yo que aquí hace airecito, se seca súper bien, ¿eh? Bueno, pues nada. Voy a ver si la niña quiere comer. Y me voy a empezar yo a ir arreglando, que ya mismo me tengo que ir a trabajar. Así que nada. La mañana, la verdad, que pasa súper rápido cuando tengo que irme a trabajar, chicas. Pero muy aprovechada. Bueno, familia, ya estoy vestido. Ah, no, estoy llorando. Voy a calentar la comida. Y a la papa abajo le voy a comer. A ver. Me tengo que preparar la bolsa. La comida la tengo aquí. Me voy a apartar un poquito para comer rápido. A Nora también. Tengo aquí los triturados. Está llorando. Le he dicho al Ismael que no la deje llorar porque luego no va a comer. Así que mejor darle de comer. ¿Sabéis? Mira, tiene un berrinche la niña. Tiene un berrinche. Esto lo puede hacer Ismael, pero no sé. Me quedo más tranquila haciéndolo yo. Pero de hecho que cuando él viene a trabajar, la Nora ya ha comido y todo. Así que nada, le voy a calentar esto. Lo caliento un poquito. Ya está. A ver, la tapa que sí no salpica. No sé, es como que haciéndolo yo, como que no sé. Son manías, en verdad. Porque ellos saben maravillosamente cuidar a la niña. A ver, le miento un poquito. Y me preparo lo que es mi bolsa. ¡Hola, mi bebé! Mira qué aire hace. Que se mueve hasta la sábana. Esta es mi mochila de trabajo. Este es el gorrito, pero me voy a llevar el negro. A ver, ¿dónde está el negro? Hace aire, ¿eh? Ah, porque está aquí todo abierto. Otra vez se ha vuelto a poner el parque ahí. A ver, este es mi monedero. Esta chaqueta, Ismael, es tuya. Hay que subirla. Vale, me pongo este gorrito. Para ir en la moto. Lo dejo aquí. ¡Uy, qué aire más frío! Aquí. Esta es mi riñonera. Los paveres de la moto. Clines. Esto. Y aquí irá el móvil. Y la bolsa, pues, para llevarme la merienda. Y ahora me la preparo. Voy a cerrar aquí, chicas. Porque ya se ha ventilado bastante. Y mira el tiempo y no hay lluvia, ¿eh? Así que me voy en moto. Yo me gusta ir en moto porque... Voy rápido. Llego antes. Ya parco rápido y todo. ¡Ey, ey, ey! Que a lo mejor lleva... Y sigue bostezando. Espérate que tendrá sueño la niña, ¿sabes? Toma, papá. A ver cómo está. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. ¿Qué te pasa? ¿Quién va a comer? A ver, muévelo bien, papá. Y si está frío, lo caliento más. Porque estaba en la nevera. ¿Eh? Va a comer mi niña. Y el babero, papá. ¿O no la manchas tú? ¿No? Espérate, traigo el biberón del agua. Bueno, pues ahora voy a apartarme yo para comer. Como algo, en un pimpampu. Y me voy. Me pongo en un plato pequeñito. Y voy a... Ay, tira todo para lavar. ¡Qué bien! ¡Estupendo! Mira, me pongo... Me voy a poner cuatro salchichas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Se ha quedado un poquito seco. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, no pasa nada. Porque ahora me echo de aquí... Cebollita. Así un poquito. Normalmente con este plato suelo hacer una ensalada, ¿sabéis? Pero va a ser que no. Bueno, más que nada porque no hay ensalada. Y si ellos quieren algo más, porque se lo hagan aparte. Que yo creo que con esto tienes frown, ¿no, Ismael? Sí. Ni alinear con nada ni nada. Huevo, yo me voy a comer la mitad. Porque a mí el huevo... El huevo me gusta relleno. A ver, sí que me gusta, ¿vale? Pero no es algo que me fascine. Entonces, me voy a comer solo la mitad. Mirad, ¿ves? Este es un platito que voy a comer yo. Es un plato pequeño. Aunque está lleno. Bueno, son cuatro salchichas. Y lo voy a calentar un poquito al micro-honas. Porque a lo mejor... A ver. Está templado. Y siempre la tapa, chicas. Pero no quiero que me salpique. Tiene una afición por quitárselos va a veros esta niña. El problema es que si... ¿Quién come? Pues mira, chicas. Voy a comer. Que me quedan 15 minutos para marcharme. Pero bueno, me sobran 10. No, me sobran 5. Así que nada. Muy buen provecho. Si estáis comiendo, merendando, desayunando. Lo que queréis que estéis haciendo. Buen provecho. Buen provecho, Nora. Buen provecho. Ay, no te da el agua, papá. No tiras el agüita. Familia, se me acabó el tiempo. Así que nada. Me toca ir al correr. Tengo un dolor de rodilla. Uf. Del golpe que me di otro día. Pues nada, familia. Ha sido un placer grabar un poquito de mi rutina de mañana con un bebé y con trabajo y tal. A ver, yo sé que muchas mamis lo hacen, evidentemente. No me voy a poner medallas, la verdad. Pero esta es mi rutina y mi... Bueno, organización no, porque no estoy organizada. Yo voy haciendo según la marcha. O sea, que no siempre hago lo mismo. Pero bueno, más o menos lo que sí que intento dejarles es comida preparada. Yo sé que Ismael tiene manos y la puede hacer. Pero como ya tiene bastante afanado con la niña, pues prefiero yo dejarle la comida hecha a los niños, a él y tal. Y así ya están 100% con la niña. Y también pues recogen en casa y ya está. Y espacio para ellos también. Así que nada, familia. Yo me voy a despedir aquí. Me voy a currar. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Algo diferente. Porque no suelo grabar cuando me voy a trabajar. Pero bueno, digo, me voy a lanzar hoy a ver cómo sale. Así que nada, nos vemos mañana. ¡Sed felices! ¡Uuuh! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices!